Volver al pasado no tiene mucho sentido No sé qué ha pasado, esto nunca lo había sentido Tú estás a mi lado y me olvido que estoy con él Siento mil cosas en la piel Yo sé que nunca he sido infiel No eres sola No te arriesgues sola Déjate amar Que no se voló No bailo sola Yo nunca bailo sola Te quiero besar Intentémoslo ahora Sigues con ese volado que no suelta el teléfono Que se queda sentado pero linda conmigo no Conmigo tú sabes cómo son las cosas Mi estrella parece famosa No tiene idea de lo que puede perder No, que tu sonrisa ya se fue Y que a tus brazos yo llegué ¿Qué tengo que hacer pa' que te vuelvas mi mujer? Si tú estás con otra que no te sabe querer ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer pa' que te pueda convencer? Si tú estás con otra que no te sabe No bailes sola 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 Déjate No bailes sola 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 Gracias.